Música Buenas noches, un nuevo programa de educación arroba educadores de UEPC Delegación General Roca. En esta oportunidad vamos a estar conversando con una docente del anexo de la Escuela Especial, Ana Nicola, que estuvo participando de un encuentro junto a otros compañeros de Escuelas Especiales llevado a cabo en la Delegación Punilla, más precisamente en la localidad de la ciudad de Carlos Paz. Ella nos va a contar de qué se trató y además un poquito de cómo se está trabajando también en este anexo en nuestra ciudad. Nos vamos a un pequeño corte y ya nos encontramos con su protagonista. Música 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 Bueno, nos encontramos con la invitada de hoy, profesora en Educación Especial, Silvina Lucero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Silvina trabaja en el anexo de la Escuela Especial Ana Nicola. Sí, acá en Huincarnanco. En Huincarnanco. Bien. Pero hoy está para hablar de varios temas y uno de ellos es el encuentro que hubo en la ciudad de Carlos Paz el día 28 de junio, un encuentro de escuelas especiales. Entonces, contanos un poquito, Silvina, de qué se trató este encuentro. Bueno, en la mañana tuvimos una conferencia que hubo tres exponentes, que era un panel con varios. Lo que estuvo lindo es que eran varios conocidos, que Silvia Durvosky o Eduardo de la Vega y otro Bollino, que tenían diferentes miradas y eran, se podía, había un psicólogo, una licenciada en educación, entonces como que se fue dando distintas miradas y aportes. Bueno, y también el público que había, había docentes, público en general y de diferentes modalidades, ya sea especial o común. Y también de lo público y lo privado, que también eso es como que hizo más enriquecedor porque fue mostrando cómo trabaja cada uno en integración y sobre todo las formas de trabajar y las miradas y la distinta población que tenemos. Bien. Además, esto también coincide en que se está llevando a cabo, o sea, el día sábado ya hicieron la evaluación, pero tuvieron un curso que está relacionado con integración e inclusión aquí en WPC, en la Delegación General Roca. Sí, también encontramos, porque a la tarde hubo diferentes talleres en donde encontramos los profesores que estamos haciendo acá el curso, que estaban también en un taller. lo que me olvidó decir eso, que también a la tarde se presentaron diferentes talleres, como maestro integrador, el rol, los diferentes tipos de intervenciones, lo que son las nuevas tecnologías, el arte, entonces donde uno podía elegir a cuál ir. La modalidad era de taller, en donde los profesores nos presentaban el tema, se debatía, entonces también esto enriqueció más de las diferentes miradas, que uno, lo que más se trajo es eso, las diferentes intervenciones que hay. Bien. O sea, porque lo que también nos explicaban ahí, que en la integración no es una receta, es todo un proceso en donde cada alumno, estudiante, se va a trabajar de diferentes formas. Bien. No fuiste sola, fuiste acompañada por otros compañeros. Sí. También con María Eugenia Suárez, que también es licenciada en psicopedagogía, pero se está desempeñando acá en el anexo como docente. Y también con Javier, que está trabajando en la parte de carpintería. Bien. ¿Los tres eligieron el mismo taller? Sí, los tres elegimos el rol del maestro integrador, lo enriquecedor también fue que no solamente se veía esto del psicopedagogo o el profe de educación especial dentro del aula, sino que también había profe de educación física, acompañamiento terapéutico, entonces como que fuimos observando y comentando diferentes experiencias. Bien. Y eso sirve después un poco a veces para bajarlo también al lugar del trabajo de uno, ¿no? Siempre todo esto nos trae nuevas formas de trabajo o para aplicarlo a lo mejor si resulta aplicable a la comunidad donde ustedes trabajan, ¿no? Sí, sí. Bueno, y hablando de la comunidad y hablando del anexo de Winkarnan Co., de la Escuela Especial de la Nicola, ¿ustedes cómo están trabajando en este momento con el tema de la integración, de la inclusión? Bueno, somos dos maestras de integración que estamos trabajando en el apoyo a la integración. Bueno, se está trabajando en todos los niveles. En el nivel inicial tenemos una maestra integradora, también se hace como apoyo a la integración y también diferentes atenciones individuales que se prestan servicios ya sea de fonodióloga, psicomotricista y psicopedagoga. Y siempre este apoyo al docente. Bien. En el nivel primario también se trabaja con apoyo a la integración, con el docente y el estudiante y también se le brindan los diferentes servicios personalizados que se llevan a cabo en nuestra escuela, como también psicomotricista, psicopedagoga y fonodióloga. Todo va a depender del alumno y qué es lo que va a necesitar. Bueno, y en secundario también se está trabajando también en apoyo a la integración y también se realizan algunos espacios compartidos, ya sea en nuestra localidad en el IPET y también en la escuela 274 en educación física. Bien. Y también estamos trabajando en otras localidades con algunos apoyos a la integración, como en el caso de Pinten. Bien. Esto no solamente se brinda a nuestra comunidad, sino que también a la localidad de vecinas. El servicio está dispuesto para todos. Para todo el departamento. Sí, todo el departamento. Bien. Y el otro día justamente hablábamos con la directora de la escuela especial, que fue una de las pioneras acá en el departamento. Nos decían, ¿no?, que cumplió 25 años también hace muy poquito y nos contaba que fue pionera y, bueno, que ha crecido y que justamente también ahora tener el anexo este aquí en la localidad es sumamente importante. Sí. Algunos proyectos específicos que tengan, además de todo lo que es integración, que me parece es sumamente importante porque, bueno, la escuela común por ahí necesita ese apoyo, el docente de la escuela común lo necesita y creo que el trabajo conjunto es lo más beneficioso, sobre todo para aquel alumno que necesita algún tipo de atención especial. Sí, cada vez se observa de que hay más participación. O sea, es como que también el anexo hace cuatro años que está, entonces se van abriendo las puertas, pero todas las escuelas nos van abriendo las puertas para todos los proyectos que vamos proponiendo. Y también ellos nos proponen a nosotros, como también la otra vez que hicieron el proyecto de la municipalidad con la Escuela de Comercio 141 de los Tejedores, que nosotros también nos incorporamos. Es como que estamos siempre abiertos a todos para participar. Bien, bien. Y esto cada vez se va observando más de esta participación. De la escuela especial con la otra escuela o con otras instituciones. Sí, incluso un alumno de secundario no estuvo haciendo también un trabajo de tecnología con una revista. Sí, un alumno que tiene una compañera en integración diseñó y realizó la revista que se presentó en los 25 años de la Escuela Ana Nicola en Villa Huidobro, hizo todo el diseño de toda la revista. Sería esto de pensar en la integración solamente más amplio. Exacto. Porque no quedarnos en las simples adecuaciones curriculares. Es también como ahí no, escuchábamos en la conferencia que no solo son las adaptaciones, sino que pasar de la integración a la inclusión. Claro. Y por ahí hay intereses más marcados en algunos de los alumnos en cuanto a ciertas cosas y que está bueno que se le vayan desarrollando y ayudando porque a lo mejor en el futuro puede ser hasta una forma de trabajo, ¿no? Sí, es observar y ver cuáles son las potencialidades de cada uno. Exactamente, las potencialidades. O sea, no quedarse en esto, qué le falta, qué no tiene, sino qué posibilidades tiene y potenciar eso. Exacto. Muy importante me parece el trabajo. Silvina, ¿algún otro proyecto que estén llevando adelante ahí dentro del anexo? ¿Qué es lo que se está haciendo con Javier, con el profesor Javier? Bueno, se está trabajando en carpintería. Bueno, también en integración lo que más se está trabajando ahora es compartir los espacios en donde un grupo de estudiantes asiste los jueves a la escuela IPET donde se están integrando en estos espacios curriculares como son en los diferentes talleres. Entonces, ahora están recién observando, para que puedan observar qué taller quieren realizar. Bueno, entonces como que estamos ahí con el IPET, se está trabajando en todos los servicios. Bien, sumamente importante porque ahí seguramente van a despertar mucho sus intereses, ¿no? Porque a lo mejor son cosas que son desconocidas en otras escuelas porque el IPET trabaja totalmente de una manera diferente al resto de otras. Sí, y también desconocida para uno. Porque fuimos y observamos que le estaban a los chicos enseñándole a poner durlo. O sea, en cantidad de cosas que igual que veíamos las chicas en herrería, cómo están trabajando. Entonces, también es esto de que también cuestiones que son desconocidas para uno de conocer otra institución y cómo se trabaja. Entonces, a veces también nos pasa a nosotros de que van a visitar nuestra escuela y dicen, oh, es una escuela, porque también pasa para la comunidad que no conoce nuestra escuela. Sí, sí, sí. Es como, somos chicas, somos nuevas, pero también invitamos a todos que participen, los que quieren sumarse, están las puertas abiertas para todos. Bien. ¿Y algún otro proyecto además? También se está trabajando mucho en educación temprana. Tenemos muchos chicos, es como que se están abriendo todas las puertas. Estamos en integración, educación temprana. Ahora también con lo de la integración con los diferentes espacios. Bien. Bueno. También tenemos huerta en la escuela. Hola. Eso, importante. Sí, sí. O sea, el desarrollo de distintos proyectos. Sí. La otra vez estaba hablando, me parece, con la coordinadora y me decía algo de unas bolsas, puede ser algo de... En costura. También tienen costura. También tenemos costura, que las chicas están diseñando también, hicieron bolsas para los mandados, también están haciendo diferentes actividades. Bien. ¿Y qué otro tipo de actividades hacen? Carpintería, costura. Tenemos carpintería, costura, cocina. Ah. Esos son en los talleres prelaborales. Bien. Y después tenemos también el secundario y el primario común. Bien. En el nivel inicial trabajan conjuntamente con los jardines de infantes. Sí. Bien. Y la educación temprana. Y la educación temprana que se reciben con la psicomotricista, diferentes servicios. También con la fonodióloga. Claro. Muy importante eso de la educación temprana porque a veces ayuda mucho a los niños, ¿no? Cuando empezamos a corregir alguna cuestión que puede, si es tomada en su tiempo, mejorarla. Y cuanto más temprano es, mejores son los progresos, ¿no? Sí, porque si no a veces nos encontramos con las dificultades en el primario, entonces... Está bueno la educación temprana. Bueno, Silvina, no sé si nos queda algo más por conversar. Creo que es muy importante la labor que están llevando adelante y esto de trabajar conjuntamente escuela especial con escuela común. Y también con diferentes instituciones. También lo hacen, claro, porque el otro día, por ejemplo, me decís, si trabajaron con la Secretaría de Cultura, ¿alguna otra institución que trabajan, por ejemplo? No. Que no sean las distintas instituciones. También tenemos una alumna que está haciendo una capacitación en la cooperativa acá en eléctrica. Entonces también la integración también en espacios no formales. Bien. Así que también, aparte del, bueno, que dije del IPET, también algunas integraciones que se hacen en estos espacios compartidos, en educación física. Sí. Entonces ir abriendo a todos los espacios que más se pueden. Bueno, realmente un gusto y la idea es de que la gente se siga sumando, que ustedes trabajan muy bien y tienen, veo que mucha gente joven y con muchas ganas de hacer cosas y de trabajar y en beneficio de todos los niños de nuestra comunidad. Así que felicitarlas y que cuente con el apoyo de UPC en lo que sea necesario. Y aparte que también este año se dio, aparte del curso, es como que también de integración. Sí. Porque a veces también pasa de que no encontramos estos cursos. O sea, también acá en el curso de la UPC lo que veíamos que iban profesores de otras áreas. Entonces, de cómo veían esto que a veces realizan estas adaptaciones curriculares y ellos, sin darse cuenta, lo están haciendo. Entonces, esto de ir sumando experiencia, ir compartiendo, eso siempre nos va sumando y va a enriquecer nuestra labor. Exactamente. Bueno, agradecerte a vos y a todos tus compañeros. Y las puertas de UPC y de este programa están abiertas para cuando quieran expresar o mostrar lo que hacen, que sabemos que es mucho. Yo recuerdo, antes de cerrar, quiero recordar algo que hicimos el año pasado, que fue cuando cumplió los 60 años este UPC, donde se presentaron los niños del anexo cantando una canción con lenguaje de seña también. Y que habían hecho todos los recuerdos de esos 60 años para entregar a la gente. Así que realmente el trabajo también con nosotros fue muy lindo todo eso. Y la gente se fue muy contenta con todo lo que vio, todo lo que se puede hacer y lo que se puede trabajar. Y en el acto del 25 de mayo también los chicos hicieron en lengua de señas el himno. Ah, bien. Yo estaba enferma, este año no pude participar del acto, así que no lo puedo hacer. Y en los 25 años de la de Nicola, los chicos de allá hicieron también una canción, Celebra la Vida, en lenguaje de señas. La hicieron compartida, ¿no? Compartida con el Bernardino Rivadavia, que también allá están trabajando mucho con esa escuela. Sí, forma compartida. Bueno, un gusto, Silvina. Bueno, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.